Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Crónicas de una Merodeadora. Hoy vengo con el wrap up de este mes, así que empecemos. Bueno, si han seguido el canal durante este mes, ya han tenido un par de spoilers por ahí de cosas que he leído y pues bueno, también si me siguen en Instagram sabrán que por ahí les voy mostrando cosillas. Pero antes de contarles sobre los libros que leí este mes, quiero recordarles que como siempre yo sé que sueno como un disco rayado, pero es que por los números que veo detrás, me entero todas las semanas y todos los jueves y domingos, que es cuando subo video, que pues más personas lo van usando, así que pues yo lo repito. Básicamente seguimos teniendo nuestro link de prueba de 45 días gratis de Nextory, que es una aplicación de ebooks y audiolibros en español e inglés, en la que pueden acceder pues a esta prueba y leer todos los libros y escuchar todos los libros que quieran durante estos 45 días. Está súper cool porque hay un montón de novedades todo el tiempo, de verdad, no hay como solamente dos libros en español y 800 mil en inglés, no, está como todo súper equilibrado en el catálogo y básicamente funciona como un Netflix de libros, así que está súper cool. Y como siempre les digo, no tienen ninguna obligación de quedarse en la aplicación después de que se les acaba el periodo de prueba, pueden cancelar y ya está, irse y no más. Pero también muchas personas me han dicho que les encanta quedarse ahí, pues porque uno, les gustó mucho la aplicación y dos, porque es súper barata, es decir, un mes de suscripción de esa aplicación cuesta menos que un libro físico, no importa en el país en el que estén. Así que creo que es una muy buena opción y bueno, dicho esto, vamos ahora sí con los libros que leí este mes. Bueno, voy a empezar con el más aburrido, porque literalmente terminé con mi meta de leer absolutamente todo lo que Sir Arthur Conan Doyle escribió de Sherlock Holmes y la última cosa de Sherlock Holmes, porque por supuesto la leí en digital y lo tengo en mi papelito. ¡Ah, es un papelito doble! ¿Puedo usar el de abajo? Vale. Se llama el Casebook de Sherlock Holmes y básicamente son lo mismo. Relatos y ya está, de él y de Watson, se suponía que Sherlock ya estaba como medio en el retiro, pero no, y salen más casos y así, pero es lo que les llevo diciendo como desde el libro número 3 de Sherlock Holmes de los relatos, que llega un punto en el que se hacen súper cansinos, sobre todo si se están leyendo como un libro como en plan consecutivo. Siento que lo que les digo sería mucho más interesante leer los relatos como uno cada X tiempo y así uno no se aburre de la misma fórmula y de la misma temática y de, no sé, las mismas resoluciones. Entonces, sigo diciéndoles que mis cosas favoritas de Sherlock Holmes, de hecho no fueron ninguno de los libros de los relatos, sino dos de las novelas cortas, El Estudio en Escarlata y El Sabueso de los Baskerville. Esos dos sí me gustaron mucho, pero los relatos, lo que les digo, se hacen viejos, muy rápido, en el sentido de que es lo mismo una y otra y otra vez. Luego también leí en digital uno de los libros más hypeados de este año y que a mí me pareció la cosa más mala que he leído en el mundo, que se llama Divine Rivals o Rivales Divinos porque ya lo tradujeron en español. Es un libro que nos cuenta la historia como de dos personajes que viven en cierto sitio que no sabemos muy bien cuál es y que se supone que tiene como un trasfondo así como de una guerra entre dioses, pero que a la vez es como medio una primera guerra mundial reinterpretada. Es una cosa muy rara. El punto es que el hermano de la protagonista está como en el frente y ella no lo ve desde hace mucho tiempo y él no le responde las cartas a pesar de que ella se las manda y le escribe un montón y toda esta cosa. Y ella también intenta conseguir como un trabajo en un periódico como columnista, pero también está como su rival ahí que lo conoce y el man también quiere ser columnista y entonces por una tragedia que tiene ella no logra el trabajo de columnista, se lo queda este otro man y luego ya decide irse como reportera de guerra más cerca del frente para poder como medio encontrar a su hermano y estas cosas y en medio de todo ella ha estado como escribiéndole estas cartas al hermano y estas cartas del hermano le han estado llegando por una cosa de las typewriters, máquinas de escribir mágicas que tienen los dos a su rival, pero entonces su rival un día le contesta una carta, no le dice que es él y entonces ella piensa que está hablando con otra persona diferente a su rival y bueno, total se va al frente, se entera de más cosas peligrosas, de unos bombardeos y sigue como escribiendo y es que no les voy a contar todo porque pues se los spoileo pero en realidad es un libro que me pareció ridículo, súper desperdiciado y que le estoy perdiendo toda la poca fe que me quedaba a Rebecca Ross porque Rebecca Ross también es la autora de A River Enchanted que también tiene como el mismo problema de este tenía a la mano una mitología súper cool y tenía la oportunidad de usar todo el world building de unos dioses y de cosas y demás y lo desaprovecha es el libro más insípido que yo he elegido en la vida y no entiendo cómo puede ser el favorito de tanta gente este año pero pues sí, si quieren escucharme hablar en más detalle de este libro tengo un video que subí este mes sobre precisamente este título así que si lo buscan hace 4 o 5 videos ahí lo encontrarán luego este mes también leí el esperadísimo Percy Jackson y el cáliz de los dioses que es la sexta parte de Percy Jackson y los dioses del Olimpo pero que se lee después de la quinta parte de los héroes del Olimpo es decir, después de la sangre del Olimpo de este libro ya les tengo grabado y editado y programado un video que va a salir pronto, creo yo pero por aquí les adelanto, básicamente en este libro nos encontramos de nuevo con Percy, Grover y Annabeth pero esta vez ya no tienen 11 años ni nada de estas cosas sino que tienen 17 o así y están pensando ya en cosas como de la universidad y demás y Percy obviamente tiene planes de irse con Annabeth a una universidad que se llama la Universidad de Nova Roma pero el problema que se encuentra es que como prácticamente los semidioses nunca sobreviven lo suficiente para pues ser grandes e ir a la universidad tienen como unas políticas extrañas entonces para poder entrar a la universidad de Nova Roma Percy tiene que recolectar tres cartas de recomendación de diferentes dioses y no es solamente como que les escriba a sus dioses amiguis y les diga como oigan, una carta de recomendación por todo lo que he hecho por ustedes a lo largo de los años no, tiene que hacer como nuevas misiones para nuevos dioses y además esas misiones tienen que venir de los dioses mismos no es como que él pueda ir y decirles como oigan, denme una misión no, los dioses lo tienen que escoger entonces la trama de este libro es que a Percy lo contacta Ganímedes que es el copero de los dioses o sea, el que les sirve las bebidas a los dioses del Olimpo y así y a este man se le perdió el cáliz de los dioses o se lo robaron él no lo sabe porque hace mucho tiempo no lo ve y sabe que va a haber un banquete muy pronto y que si no lo tiene pues básicamente Zeus lo va a... ustedes saben las cosas que hace Zeus entonces esta es la historia de este libro de Percy, Annabeth y Grover como buscando estas misiones tratando de cumplir la misión que les dan y las misiones secundarias que se desprenden de esa gran misión principal y la verdad es que creo que tienen la misma esencia de todos los libros de Percy Jackson aunque siento que lo que está en peligro en este, a diferencia de las otras sagas que es básicamente como el mundo que el mundo podía acabarse o estallar o los titanes o lo que sea como que eran cosas mucho más graves aquí lo único que está en juego es que Percy vaya a la universidad eso siento que le quita un poco de emoción al asunto y pues sí, yo sé que para Percy es súper importante estar con Annabeth y toda esta cosa pero pues si no va a la universidad con Annabeth pues el mundo no se acaba si me entienden como que siento que ese escalón de peligro no existe y creo que si este libro se lee con la mentalidad de que todos los libros de Rick Riordan y de Percy Jackson están enfocados en un público middle grade lo que quiere decir que es para personas de entre 8 y 12 años no es tan mal no es tan mal obviamente ahora yo no diría que son como mis libros favoritos de la vida pero los aprecio por la nostalgia que me causan pero aún así es lo que les digo lo único que me molestó fue esa falta como de peligro real detrás de toda la búsqueda pero bueno ya les hablaré más en el video que ya o ya les hablé más en el video que grabé pero que no he subido ustedes me entienden luego por aquí tengo por fin acabé una serie de mangas la primera serie de manga que acabo y solamente tenía 3 tomos o sea no es un gran logro pero la acabé y es absolutamente divina y se llama Love in Focus de ¿cómo te llamas tú? Yoko Nogiri resulta que obviamente no les puedo contar de qué va este tercer tomo pero el primero es sobre una chica que se llama Mako que ella ama la fotografía porque su abuelo le inculcó como esa pasión y toda esta cosa y tiene un mejor amigo que es súper cercano a ella y que se fue a otra escuela como a otra prefectura o algo así de Japón y ella pues como que no se quería quedar sola y también le gustaba mucho la fotografía entonces se trasladó a la escuela de su amigo en otra prefectura porque ahí tienen como el mejor club de fotografía de todo el país o algo así y entonces allí se queda como en una pensión con otros estudiantes y la mayoría de ellos también están en el club de fotografía y resulta que en el primer tomo ella en esa pensión conoce a un chico como misterioso que no le gusta que le tomen fotos pero que es súper guapo y súper amable y entonces empieza a haber como medio tensión entre ellos tres entre ella y el mejor amigo y entre ella y el otro chico es que no me acuerdo ya cómo se llama bueno hay cosas que van saliendo a la luz a lo largo de los tomos hay intentos de cosas por parte y parte y también está pues como ella como protagonista central intentando decidir cuáles son los sentimientos más fuertes que tiene por dentro hacia quién me refiero y pues nada obviamente no les puedo decir cómo acaba con quién se queda no es un triángulo amoroso no es poliamor no es nada de estas cosas ella escoge al final pero es súper cute el final es como de los mangas más bonitos y espectaculares que he leído en mi vida y lo amo o sea he leído pocos mangas en mi vida yo sé pero de todas maneras si quieren algo muy cute les recomiendo esta serie no solo tiene tres tomos lo siguiente que leí fue un libro de fantasía súper cool que también yo sé que ya vieron ese video porque ese video cosa rara en este canal le fue súper bien y es tachán el video que hice sobre este libro que se llama La ciudad de bronce de Shannon Chakraborty que creo que es una trilogía vean si es Ciudad de bronce Reino de Cobre Imperio del Oro ¿qué pasa con las motos hoy? madre mía bueno total este es uno de los mejores libros de fantasía que he leído últimamente porque sabrán si ven mis wrap ups pues que me he topado con un montón de libros de fantasía que son una caca últimamente pero esto está súper cool porque además se inspira mucho en la mitología del medio oriente y cosas súper chéveres entonces aquí tenemos la historia de una chica que se llama Nari que vive en el Cairo en el siglo XIX y el Cairo en ese momento es una ciudad bastante peligrosa y hay muchísimos ladrones y muchísima violencia pero también hay mucha gente que para vivir como que vive de estafas no solamente de estafas de robar dinero sino como de pretender que hacen magia o rituales y cosas y Nari además de ser muy hábil en estas cosas también pretende que hace como rituales para invocar a los Jichin y todas estas cosas pero en teoría es falso a pesar de que ella tiene como una habilidad que no le cuenta a nadie que es que se cura a ella misma muy rápido y que puede curar a los demás pero como la verdadera magia está muy mal vista pues ella lo oculta básicamente pero ¿qué pasa? un día en uno de estos supuestos shows de magia de mentira que ella hace pues sin querer cambia la fórmula e invoca a un Jichin de verdad y este Jichin se llama Dara y este hombre que además es como un milenario y es un guerrero y está como entre vivo y muerto porque es como un Jichin espíritu si lo leen lo entenderán le revela a Nari que ella no es sencillamente una persona más del Cairo sino que tiene en su sangre como una herencia muy muy poderosa de hace miles de años y que tiene que ir a un lugar muy importante para los Jichin que se llama Deivabad la ciudad de bronce que queda como escondida dentro de un lago o unas cosas así y además es imperativo que vayan allí porque después de esta como demostración de magia que hizo ella hay unos espíritus que empiezan como a perseguirla y a querer pues you know herirla y estas cosas y entonces bueno se embarcan en este viaje para llegar a Deivabad y mientras todo esto sucede el libro tiene como dos puntos de vista el de Nari en todo este viaje y también está el de Ali que es un príncipe de la ciudad de Deivabad o sea es un Dijin y él está destinado como a ser el jefe del ejército de su hermano cuando su hermano se convierta como en sultán o algo así pero Ali tiene como unas creencias muy fuertes dentro de él porque en esa ciudad tratan muy mal a las personas que son mestizas que son como mezcla entre Dijin y humano que se llaman los Shafit entonces él les da dinero los ayuda con revoluciones y esta cosa pero pues eso también puede ser peligroso para el imperio que está tratando de formar su familia y ya eventualmente cuando las dos líneas se juntan es un desmadre les juro que es una cosa absurda porque hay como muchos intereses ocultos por ahí pero es un libro espectacular que tiene un world building súper súper chévere muy bien ambientado y que nos abre los ojos a una nueva mitología que no es común encontrar en los libros así que está increíble eso sí no es un libro súper lleno de acción ni de peleas ni cosas pero yo personalmente nunca pensé que fuera lento y no me aburrió entonces tal vez si les gustan estas cosas este libro sea para ustedes y lo último que leí este mes y que les voy a mencionar muy brevemente aquí porque literalmente voy a acabar de grabar este video y voy a empezar a grabar el dedicado a esta saga es la saga de los Rokesby también de Julia Quinn que es como una precuela de los Bridgerton en realidad son cuatro libros yo solo tengo tres el cuarto lo leí en digital en Next Story obviamente pero solo quiero decirles que los tres primeros de esta saga me parecieron mejores que muchos de los de los Bridgerton porque saben que los Bridgerton son como ocho nueve si no estoy mal no me acuerdo pero hay unas historias en los de los Bridgerton Bridgerton que son como ay ya basta como ya un poco aburridas estas fueron súper divertidas menos el cuarto el cuarto no me gustó para nada pero estos tres primeros son maravillosos por si quieren saberlo el primero se llama Por Culpa de Miss Bridgerton el segundo se llama Un Marido Inventado el tercero se llama La Otra Miss Bridgerton y el cuarto lo tengo en papelito en inglés se llama First Comes Scandal y creo que en español le pusieron como primero llegó el escándalo o primero fue el escándalo o algo por el estilo pero sí para no espolearles mucho el otro video que voy a hacer me gustaron mucho más estos tres primeros que muchos de los Bridgerton y creo que vale mucho la pena leerlos no tanto porque sean secuela de los Bridgerton porque en realidad no sé si es que tengo muy mala memoria o qué pero en realidad solo reconocí nombres que leí en los Bridgerton en el cuarto de esta saga y fueron como Violet y los tres hijos mayores pero cuando eran chiquititos o sea literalmente es como el único overlap que encontré entre las dos sagas pero sí se supone que esto pues obviamente no se supone si pasan años antes de lo de los Bridgerton pero fueron súper divertidos y bueno eso ha sido todo por el wrap up de hoy espero que les haya gustado si han leído alguno de estos libros por favor déjenme su opinión en los comentarios y si no saben qué comentar ya saben qué comentan patata no se olviden de que tenemos el link de Next Story en la descripción y también tienen por ahí mis redes sociales yo de ustedes me seguía en redes sociales porque a finales de noviembre me voy en un viaje súper épico y tal vez lo quieran ver por ahí yo solo digo así que ya saben que también tienen mis redes sociales en la cajita de la descripción y pues nada nos vemos en un próximo video y hasta entonces bye bye